Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, para borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa es siempre mía esa cruel preocupación? Quiero por los dos mi copalzar para olvidar mi obstinación y más lo vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablara de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad, me haré caer las rosas muertas de mi juventud. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablara de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad, veré caer las rosas muertas de mi juventud.